Deportes adaptados, triatlón Dani Molina España 1996 Un nuevo camino De pequeño, Dani comenzó a nadar en un club en las palmas de Gran Canaria. A sus 14 años, y a pesar de que le gustaba el desafío de competir, ya no sentía deseo de entrenar todos los días y decide abandonar la natación. Con el paso del tiempo, se traslada a Guadalajara para trabajar en el bar de un amigo. Dedica cuatro años de su vida a esa tarea. Una tarde, al salir del bar y conduciendo su moto por la autopista, sucede algo terrible. Un vehículo se salta el cartel de Ceda al Paso y lo arrolla. El accidente lo llevó a perder su pierna derecha por debajo de la rodilla. Fue un milagro que se salvara. Dani tuvo que someterse a muchas cirugías para tratar sus heridas y casi dos años de fisioterapia antes de volver a caminar. Pasando por el peor momento, fue que el destino quiso que se encontrara con la profesora de natación de su niñez, quien lo anima a regresar y poner en juego su pasión por los deportes. En la piscina se olvida del accidente y de la pierna que perdió. Entrena fuerte y años más tarde, logra clasificar para los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Con el tiempo, se anima a probar otros deportes, pero fue el triatlón el que despertó su nueva pasión. El camino no fue fácil. Dani tuvo que conseguir patrocinadores privados, hacer marketing y llegar a las redes sociales para intentar solventar los gastos que le generaba el triatlón. Necesitaba una prótesis diferente para cada disciplina, una para correr y otra para la bici de montaña. Los primeros años fueron muy duros. Las prótesis lo lastimaban y debía cambiarlas cada seis meses. Desde que se levantaba y en cada entrenamiento, se enfrentaba a una nueva barrera, a un nuevo desafío. Su secreto era la disciplina, dando el máximo para poder competir al más alto nivel. De esta forma, consiguió subir cuatro veces al podio como campeón del mundo en triatlón paralímpico y cinco veces como campeón de Europa. Es recién en el año 2022 cuando Dani obtiene una beca para costear sus gastos y poder vivir del deporte que ama. La historia de Dani Molina es un testimonio de voluntad y resiliencia, del esfuerzo y valentía para superarse en la adversidad.